Historia del Sistema de Seguros Agrarios a través de sus campañas de difusión. Desde su creación en 1978, el Sistema de Seguros Agrarios se ha convertido en un eje fundamental de la política agraria en nuestro país y un referente internacional en la materia. Durante sus más de 40 años de implementación, el Sistema de Seguros ha ido evolucionando hasta su consolidación para dar respuesta a las necesidades del sector agrario. En este vídeo, presentamos un breve recorrido por la historia del Sistema de Seguros Agrarios a través de las campañas y materiales de comunicación empleados para su difusión desde su creación hasta la actualidad. Pero empecemos por el principio. Antes de su creación, en 1978, existía un seguro agrario, aunque muy limitado y de bajísima implantación. El primer documento que presentamos es un vídeo promovido por el Ministerio de Agricultura, que si bien hace referencia a este primer seguro, por su valor documental e histórico, merece ser visionado. Sistema de Seguros Agrarios Música Juan es un buen labrador y está ilusionado con sus girasoles. Todos los días recorre su campo y si por casualidad encuentra en un girasol algún insecto o algo que parezca enfermedad, lo investiga para poner remedio. Su casa está protegida por dos hermosos pararrayos y puede dormir tranquilo en su hogar porque todas las ventanas tienen rejas. Lo que hace imposible la entrada de ladrones. Pero si alguno se acercase con malas intenciones, cuando está suelto este perro, el sueño y la tranquilidad de sus amos estarían bien asegurados. Al niño de Juan le sujetan con una correa. Hay que asegurarse contra una caída. ¿Estarán aseguradas las cosechas de Juan? ¿Meses de labranza, gasoil, semilla, abonos, jornales de escarga, ilusiones? ¿A dónde barrería todo eso el pedrisco? ¿Sabe Juan que el Estado protege ya y seguirá protegiendo a los que se aseguren a través del consorcio de compensación de seguros en las mutualidades o las compañías aseguradoras? Como Juan es un buen labrador, lo sabe. Se ha asesorado de un técnico de seguros. Ha elegido entre varias modalidades la que más le ha convenido y este trigal producirá a Juan el valor de su cosecha, aunque quede arrasado por un pedrisco. Bien puede Juan dormir tranquilo. Su asegurada cosecha está segura. Sería una pena perder espigas tan cargadas de grano que han hecho encamar la bies. Ya está el trigal en condiciones de segarlo. Buena cosecha. Qué pena haber desperdiciado el dinero que costó asegurarla contra el pedrisco. Así parece. Pero de pronto se desencadena un vendaval. Esas nubes no traen nada bueno. Unas horas más tarde, el trigal es una masa de espigarrotas, materialmente trilladas por el pedrisco. Entre las matas destrozadas, vemos los granos de trigo esparcidos sobre la tierra. La cebada de un campo contiguo lo pasó todavía peor. Muchas espigas quedaron completamente desgranadas. Pero Juan cobró lo asegurado. Aquel dinero que gastó en el seguro no se desperdició. Este viñedo es pobre porque el suelo es pobre. Las cepas tienen que estar algo separadas. Pero el año no se presenta mal. Las cepas tienen una buena cantidad de racimos. La uva está ya casi madura. Y el precio es aceptable. ¿Podrá su dueño añadir una habitación a su casita? Significa tanto para la familia un año de buena vendimia. ¿Qué traerán estos nubarrones? ¿Ansiedad? ¿Angustia? ¿Penas? ¿O solamente el susto? En esta finca han tenido suerte. Un magnífico pozo y un motor eléctrico les proporciona un buen chorro de agua. Los patos bien la disfrutan. Pero además la aprovecha el nuevo regadío. Donde sólo había secano crecen ahora patatas. Lo malo es que también hay larvas del escarabajo de la patata. Afortunadamente, con insecticida se domina al escarabajo. La cosecha puede salvarse si no cae pedrisco. La cosecha de pera se presenta buena. Que la floración ha sido excelente. Ya están las peras maduras y una pequeña granizada las ha estropeado lo bastante para que no se puedan exportar. Muchas han caído al suelo. Tomates. Es cosecha delicada, pero buena. Los pimientos no se quedan atrás. Mucho ha crecido el maíz y las mazorcas. Pero para bonito o cultivo, el algodón. Qué alegría ver tantas cápsulas rebosando fibra. Y qué útil es esa fibra con la que nos vestimos todos. ¿Cómo se frota las manos de gusto el dueño del campo pensando en lo que producirá si lo permiten esas nubes que él no ha visto todavía? Este campo de tabaco también promete a su dueño bienestar. ¿Estará asegurado contra el pedrisco? Porque el cielo se está cubriendo con nubarrones amenazadores. Ya empieza a granizar. El pedrisco causa más de 500 millones anuales de daños de los que sólo se indemnizan a los asegurados 25 por término medio. Pero los daños son a veces definitivos. El campo de tabaco que ofrecía segura cosecha ha quedado así. No puede aprovecharse ni siquiera una planta. Unas horas antes de tomar esta fotografía, este tomatal estaba verde. Ahora, sólo quedan los restos de alguna planta aislada. Y en el suelo, las huellas que han dejado las piedras. Los pimientos han resistido más. Pero también están estropeados. Y no es fácil vender pimientos con cicatrices. Sí, esto era un maizal. Para demostrarlo, fotografiamos el penacho que aún quedaba en pie. ¿Remedio? Pedir auxilio al Estado como suele hacerse. Es justo y es digno. Es que el Estado que ofrece al agricultor la protección del seguro debe fomentar la negligencia de los agricultores. Si este mal marinero no se molesta en amarrar su barca y esta se pierde, ¿tiene el Estado que comprarle otra? Hoy el agricultor puede protegerse a sí mismo de los daños del pedrisco sin acudir a la caridad. El seguro es aún algo caro, porque son pocos los que se aseguran. De cada 100 hectáreas destruidas, sólo hay media asegurada. Al aumentar el número de asegurados, las tarifas se reducirán. La carga total de los daños del pedrisco es relativamente pequeña. Llevada entre muchos, casi no se nota. El seguro contra el pedrisco aumenta el número de los que llevan la carga. Pero si la llevan entre pocos, es lo mismo que tratar de levantar un peso con pocas fibras de una cuerda. La quiebra. Si asegurasen todos sus cosechas, esto se evitaría. En 1978, recién promulgada la Constitución Española, las Cortes aprobaron la Ley de Seguros Agrarios Combinados, pasando a la historia como la primera ley del ámbito agrario aprobada en democracia y que continúa aún vigente. El siguiente vídeo informativo, editado en 2022, explica cómo funciona el sistema de seguros agrarios en la actualidad. El sistema de seguros agrarios en España protege a las explotaciones de nuestro país desde hace más de 40 años. El seguro es un instrumento fundamental para la gestión del riesgo en las explotaciones agrarias porque garantiza su renta frente a las adversidades climáticas y otros riesgos naturales. El sistema se basa en la colaboración entre el sector público y el privado. Las instituciones públicas que participan son el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, ENESA, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en el que destaca el Consorcio de Compensación de Seguros, y las comunidades autónomas. La parte privada la integran los representantes del sector agrario y el sector asegurador a través de Agroseguro. ENESA es el organismo de coordinación de todos los actores y el encargado de conceder subvenciones a agricultores, ganaderos, acuicultores y propietarios forestales para facilitar la contratación de los seguros agrarios. Asegura tu esfuerzo. Asegura tu futuro. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España. El desarrollo de los seguros agrarios desde la aprobación de la ley hasta la fecha actual ha sido extraordinario. En los siguientes documentos gráficos podemos ver cómo se ha difundido el sistema de seguros agrarios a los profesionales del sector hasta consolidarse como una pieza fundamental para el mantenimiento de sus rentas y la protección de sus producciones ante riesgos, cuyo control está fuera de su alcance. Con el transcurso de los años, evolucionamos hacia una comunicación informativa cada vez más cercana a los productores. Cada año, hay más agricultores y ganaderos que aseguran sus producciones. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvenciona los seguros agrarios y protege la agricultura familiar. Contrata ahora tu seguro de cultivos protegidos. Tienes de plazo hasta el 30 de septiembre. Plan de Seguros Agrarios 2006. La ayuda más segura para el campo. Tan necesarios como el agua, tan necesarios como el sol, tan necesarios como las semillas o tu trabajo. Así son los seguros agrarios. Por eso el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de ENESA, te subvenciona hasta con el 50% del coste del seguro. Tu futuro y el de los tuyos dependen de lo que decidas. Agricultor, ganadero, asegúrate, es necesario. Alguien definió el campo como una extensión de tierra rotulada por personas que trabajan duro y luego miran al cielo. A diferencia de otras actividades económicas, en el sector agropecuario, el trabajo bien hecho de agricultores y ganaderos no asegura siempre el rendimiento de su explotación, ya que en gran medida depende de la climatología no siempre favorable. Y más en la situación actual, en la que el cambio climático hace aún más impredecibles los fenómenos atmosféricos. A largas épocas de sequía, en las que el sol castiga los cultivos de manera implacable, les suceden periodos de lluvias torrenciales, grandes nevadas, granizo o heladas, que pueden provocar graves pérdidas, haciendo que cada vez sea más importante para el desarrollo y el futuro del mundo rural disponer de sistemas para la gestión de los riesgos. Pero a las incertidumbres tradicionales se han unido recientemente otras nuevas, como las derivadas de las fluctuaciones de los mercados o las relacionadas con riesgos fito- y zoosanitarios. Anticiparse a las nuevas necesidades y darle respuesta se ha convertido en el gran reto para las administraciones. La experiencia adquirida en España en estas tres últimas décadas en el ámbito de los seguros agrarios ha demostrado su eficacia ante los riesgos naturales y debe servirnos para dar una respuesta adecuada a los nuevos riesgos. La adaptación de los seguros agrarios a las necesidades de la población rural contribuirá a que agricultores y ganaderos puedan mantener su nivel de renta. La eficacia del sistema ha trascendido de la función de protección para la que fue creado y se ha mostrado como un instrumento capaz de contribuir a la vertebración de los territorios, facilitando la permanencia de la población en las zonas rurales y posibilitando el mantenimiento de la cultura y costumbres del medio rural para las generaciones presentes y futuras. Garantizar la viabilidad del campo debe ser la principal función a la que se encaminen los sistemas de protección. Porque la vida en el medio rural no debe depender de riesgos no controlables por el hombre para que éste pueda disfrutar de un futuro digno. A vosotros, agricultores y ganaderos, que sabéis qué tiempo va a hacer con solo mirar al cielo, que entendéis el idioma de los animales y que hacéis posible que los alimentos lleguen a la mesa, a vosotros que no tenéis horarios y que lucháis contra sequías, tormentas y heladas, es el momento de asegurar vuestro esfuerzo. Como cada año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvenciona los seguros agrarios para ayudar a miles de familias como la tuya. Asegura tu esfuerzo, asegura tu futuro. Gobierno de España. La nueva realidad climática de estos últimos años hace que el papel de los seguros agrarios sea más relevante que nunca para contribuir a la resiliencia de las explotaciones agrarias. Para ello, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha incrementado el presupuesto destinado a subvencionar los seguros hasta su máximo histórico en 2023. Las subvenciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para contratar los seguros agrarios llegan directamente al campo a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, ENESA. El proceso es rápido. La subvención se recibe mediante un descuento aplicado sobre el coste del seguro en el momento de su contratación. De este modo, los productores podéis acceder al seguro agrario con un coste más asequible. Esta ayuda consta de una subvención básica para todos los asegurados y otras adicionales que varían en función del cumplimiento de diferentes requisitos exigidos en la contratación. En concreto, y a partir de este año, la subvención básica se ha incrementado significativamente con respecto a años anteriores. Además, si eres agricultor profesional, joven o titular de una explotación prioritaria, el nivel de apoyo es aún mayor. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación te ayuda a contratar el seguro agrario que más se ajuste a tus necesidades con una subvención que puede alcanzar el 65% del coste de la póliza. Asegura tu esfuerzo. Asegura tu futuro. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España. El importante aumento del presupuesto en estos últimos años ha permitido incrementar subvenciones ya existentes, como es el caso de la subvención base, las subvenciones destinadas a los agricultores jóvenes y a los seguros complementarios. Además, ha permitido establecer la subvención a la nueva contratación o a la titularidad compartida en la explotación para dar así más protagonismo a la mujer en el campo. En el futuro, con la implicación de todos los integrantes del sistema, deberán hacerse los esfuerzos oportunos para que los seguros agrarios continúen siendo el principal instrumento de gestión del riesgo a disposición del sector agrario. Para ello, y como se ha venido haciendo durante más de cuatro décadas, será necesario introducir las medidas convenientes, asegurando su viabilidad y adaptándose a las nuevas circunstancias que en cada momento vayan surgiendo.